Muy buenas a todos chavales, bienvenido un día más a Wargroove, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día Y hoy nos toca la misión secundaria 2 del acto 3 ¿Y César quién es? Ragna está muy irritada y busca pelea, cualquier enemigo le servirá Jugar misión, vamos Las fuerzas de Gindal Epa ¿Dónde está vuestro comandante? ¿Te refieres a César? ¿Por qué se lo has dicho? Cierra esa bocaza ¿Intentáis proteger a ese César? Es un cobarde, se está escondiendo de mí No se está escondiendo de ti, está por lo que más quieras, cállate ¿Es un hombre o una gallina? Pues de hecho es que te calla coño y el silencio no le protegerá Primero destrozaré a vosotros y luego me ocuparé del tal César Hostia que somos Ragna nosotros Ese tal César se piensa que puede escapar de mí, menudo cobarde Le enseñaré que nadie puede esconderse de Ragna Vamos a ver chaval, 300 pavos 300 pavos, ves Vale Esto de aquí Esto de aquí va a ser imposible pillar, imagino Vale, a ver Vale, a ver Esperamos aquí A ver qué hace este tío Lancero, óseo Voy a hacer uno porque he visto un caballo ahí antes Podría haber escogido un carromato para llegar aquí Pero bueno, yo creo que llego Entonces, sin problema de nada No section Debemos Such sea Dejame Buen espetir Así Vamos a ver Para terceros Después de 400 pavos pues otro perrico vale a ver aquí un caballero gigantes muy bien muy justo esto es la verdad super justísimo yo lo veo incluso vale te daré caza cesar no escaparás de rachna muy bien puedo poner esto aquí para atraerlo no bien bien quiero matar de un golpe sabe entonces y este casi que también por lo tanto me interesa vale me debería curar vale vamos a ver nos atacamos aquí a ver es que quiero venir a pillar esto de aquí abajo entonces eso solo lo puedo tomar estructura no tomar estructura tomar estructura lo quitamos eso de en medio vale terminamos turno será totalmente esperable o mierda y que hay muchos más no muertos en el lugar del que vengo tengo el poder a ver escudo mágico vamos a probar esto tenemos poca vida así que tengo que hacer los movimientos muy bien vale a ti por aquí fuera todo estupendo a ver esto es máximo rango así que le quito más vida esto es así estoy perdiendo la paciencia ven y enfrentate a mí madre mía sigo sin poder moverme para atacar o sea que esta se ha quedado no está vendida del todo pero está bastante jodida la buqueta es que tengo mil pavos pero que tengo un brujo para curar ahora entonces terminamos turno creo que aguante la cometida que se lo viene vale 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 ¡Suscríbete al canal! Vale A ver Porque es que no quiero que ahí abajo construya mucho Pero es que para construir Entonces Viene otro gigante en camino Vale, a ver Tú por ahí Uy, ¿dónde está César? Demuéstrate algo que sí ha tenido que decir Vale ¡Suscríbete al canal! Tengo que atacar ese edificio Tiene que ser mío, perfecto Vale Esto se les cura Y ahora cuando yo ataque a este tío Le quito mucho más Nadie sabe por qué me muevo nada más que hasta ahí Eso lo saben ellos Vale, va a atacar a la casa Ahora lo que pasa es que está desprotegido eso Entonces Sé que esto no va a llegar ni de coña Pero hay que hacerlo Por supuesto Bien, bien, bien A ver 8 de vida 8 de vida Y salvo sorpresa 1, 2, 3, 4, 5 Va a querer ataque ahora aquí Vale Vale Esto lo ha matado pero lo ha dejado tiritando Es parecido Lo guardo Lo guardo Vale Vale Bien Vale 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 Prefiero que se curen las unidades, no tenes que pagarme otras. El caballero óseo, lo ponemos por aquí, a ver, ya estaría, vamos a ver, chavales. Bien, duro, a ver, entonces como eso lo hemos pillado así. Vale, perfecto. No quiero dárselo tan fácil, entonces prefiero que me ataque a él y así no pierdo dos unidades, pierdo solo una. Creo que está hecho en mixto, a ver si se cura entero. Vale, pues yo creo que en el siguiente turno podemos ganar. Vale, vamos a ver. ¿Puedo ir a ganar ya? Hombre, sería lo suyo. ¡Gracias! 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 Vale, esa unidad fuera. ¡Me luchan! ¡Hala! ¡Hasta luego! He ganado, pero... Si sabéis quién, Nerice... Es César. ¡He ganado! ¡Soy la mejor guerrera que jamás se haya muerto! Vaya, Ragnar. Valder, te creo a partir de los restos de los mejores luchadores de la historia. O sea, su resistencia, su ingenio y sobre todo, su poder. ¿Y qué haces con estos dones? Pelearte... Con un perro. ¿Cómo? ¿Un perro? ¿Un perro? Idiota. No lo puedo creer. Vamos a ver. Bueno, mira. Una... Unidades derrotadas, 23. Unidades perdidas, 2. Estrellas obtenidas, 3. Ahora vamos a jugar como Ragnar en el modo arcade. Pues chavales, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde nos vamos a ir a la Ciénaga Fangosa. Un viejo amigo en lo profundo de las tierras de la perdición, Emmerich decide que las situaciones desesperadas requieren más que desesperada. Cuidado mucho, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.